Hola amigos, hoy vamos a verla en cómo se instala todo el Zócalo PVC justamente en estas patas. Esto es un mueble de cocina, ahora vamos a ver el armado. El armado correcto. Entonces aquí ya tengo la pieza para este frente, esta otra pieza tengo para el postarro. Esto es para la demostración. Estoy extrayendo las pinzas, las pinzas van a ir en este carril. Necesito por este lado. Aquí tengo más pinzas. A ver. Los instalamos ahí. Perfecto. Ahora lo que faltaría, lo que quedaría prácticamente es unir este ángulo esquinero. En el Zócalo, marcamos a la altura, unimos, igualamos con el suelo y del mismo modo por este lado, le unimos. Muy rápido. Perfecto. Perfecto. Unievo así. Importante. Las pinzas, las pinzas tienen que estar a la altura de la pata. Justo a la altura de la pata para que encaje y enganche. Perfecto. Todo esto es a presión. Voy a ponerla al sitio ahora mismo. Ahí. Presiono, 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 presiono. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Con esto ya, de la pata nos ha quedado espectacular. Llegado como ven, con el esquilero, el costado, este frente. Gracias. 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 Gracias.